¿Cómo iniciar una tienda de instrumentos musicales? La música es un arte universal que se ha desarrollado a lo largo de los siglos, y los instrumentos musicales son una parte esencial para poder crear y tocar música. Tener una tienda de instrumentos musicales es un negocio emocionante y rentable, que permite a los amantes de la música tener acceso a una amplia variedad de instrumentos, para satisfacer sus necesidades y gustos. Aquí hay cinco puntos importantes para iniciar una tienda de instrumentos musicales exitosa. Número 1. Conoce el mercado. Antes de comenzar un negocio, es fundamental conocer el mercado y la industria. Investigue qué tipos de instrumentos musicales son más populares, cuáles son los proveedores y distribuidores de confianza, y cómo funcionan las tendencias en el mercado. También es importante entender a su público objetivo, sus necesidades y preferencias. Número 2. Establezca un plan de negocios. El plan de negocios es una herramienta crucial para asegurarse de que su tienda de instrumentos musicales tenga éxito. Incluya un análisis de mercado, una estrategia de marketing, un presupuesto y un plan financiero. Asegúrese de incluir una estrategia de crecimiento a largo plazo y de tener en cuenta cómo responder a desafíos y oportunidades. Número 3. Elegir una ubicación adecuada. La ubicación es un factor clave para el éxito de una tienda de instrumentos musicales. Busque una ubicación accesible, con una amplia exposición y una buena clientela potencial. También es importante asegurarse de que la ubicación cumpla con los requisitos de alquiler y los permisos necesarios. Número 4. Adquirir los instrumentos y suministros adecuados. Ofrecer una amplia selección de instrumentos musicales de alta calidad es clave para atraer y retener a los clientes. Busque proveedores confiables y asegúrese de tener una amplia variedad de instrumentos en diferentes precios y categorías. También es importante tener suministros adicionales, como cuerdas, boquillas y accesorios, disponibles para sus clientes. Número 5. Desarrolle una presencia en línea. En la era digital, es importante tener una presencia en línea fuerte y profesional. Desarrolle un sitio web atractivo y fácil de usar, y asegúrese de que sea compatible con dispositivos móviles. También es importante estar presente en las plataformas de redes sociales, y tener una estrategia de marketing en línea efectiva para llegar a su público objetivo y aumentar su visibilidad en línea. Obtén más información sobre este negocio, descargando la guía desde el enlace que aparece en la descripción de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!